¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la tiro y la pongo de alfombra y me muerdo los dientes Volar es mi reto, me aprieto, lo intento Queremos nadar en el agua que hay en el aire Que todo lo envuelve Somos serpentinas que ardientos se escurren Somos energía a la noche y el día Somos verberechos sin rumbo, sin preso Lo ganamos para perder Somos un diccionario con nuevas canciones en tu calendario Somos marionetas que quieren saber Somos tú y lo que quieran todos Somos más feos que los monos Somos el viento, somos calor Somos boquete en el pantalón Somos pequeños y salvajes Somos valientes, lo digo yo Todos tenemos la solución Somos más listos que los propios animales Somos el viento, somos calor Somos boquete en el pantalón Somos pequeños y salvajes Somos valientes, lo digo yo Todos tenemos la solución Somos más listos que los propios animales Somos el viento, somos calor Somos boquete en el pantalón Somos pequeños y salvajes Somos valientes, lo digo yo Todos tenemos la solución Somos más listos que los propios animales Somos el viento, somos calor